Estamos en la casa del escritor Roberto Espeche Trapani, vamos a conocer un poco su biblioteca y él nos va a mostrar los libros que le gustan o que han influido en su escritura porque también debemos destacar que él es escritor, escribió una autobiografía. ¿Cómo estás Roberto? Bien, muy bien. ¿Cuál es el primer libro que nos vas a mostrar? Bueno, te voy a mostrar, bueno, este de Tony Robbins, Dinero Domina el Juego, este es un muy lindo libro, sí es recomendable, es un libro muy recomendable. Después te voy a mostrar este de Juan, el último Hamet de Juan Saturain, es un lindo libro, también es entretenido. ¿Es un libro de cuento o una novela? Una novela policial. El poder de la hora de Eckhart Tolle, este es un lindo libro, muy lindo. ¿Después? Ese de Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas, sí, muy lindo el libro también, sí. Después tenemos a García Márquez. El libro de García Márquez, Cien años de soledad, es muy lindo el libro este. Bueno, es un libro complicado, pero bueno, al principio, pero después es lindo, es lindo, es muy entretenido, muy entretenido. Ya llevamos cinco libros, es difícil elegir, pero vamos a hacer una excepción con Roberto y nos va a mostrar uno más, dos más en realidad. Ese, ¿cómo se llama? Bueno, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Bueno, este es muy interesante y este es un clásico, este es un clásico de Ockmandino, el vendedor más grande del mundo. ¿Ese te ha servido para escribir tu libro? Sí, 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 yo he escrito, yo he escrito mis libros con, con, basándome en muchos de estos, en estos, sí.